Estamos en 800, subimos 300 más. Recuerde que hoy se va el celular. En cualquier momento es el sorteo. ¿Qué tienes que hacer? Darle me gusta a este video, escribe tu nombre, apellido, ciudadano, donde nos estás viendo y también comparte este video en tu muro de Facebook. Gracias. Líderes en sintonía y líderes en contenido. Nos vemos tu María Fernanda Pérez. ¿Qué pasó este fin de semana? Fue grabada. Sus propios amigos han viralizado un video donde aparecería con quién sería su nuevo culito. Ajá, no está nada mal el muchacho. Vamos a ver el video de ese cumpleaños donde estuvieron y luego al regreso el Cuy va a dar su análisis del chico. Voy a atasarlo desde el día. Pesioneros, váyanse pa' allá. Vamos a ver el video de ese cumpleaños. Vamos a ver el video de ese cumpleaños. Hola, soy Másences, váyanse pa' allá, ¿qué olmak con tu? Vamos a ver el video de ese cumpleaños. Ya tôm fiquen por whatsapps y tsartén pineal podcast del cuartland plené. Ve y ya tôm fiquen por q Discovery. Y eso fue el fin de semana en una fiesta. Ándame rodando las fotografías también de este chico, que ya lo encontramos. Está en el Instagram como Cris Ponto. ¿Qué sabe usted, Soraya? No me has dicho nada. Bueno, yo sé lo que he visto en las redes sociales. No sé, me quedan a mí bastante las dudas por fotografías y cosas que he visto del chico en que tengo una relación con María Fernanda. Yo creo que esto es una amistad. Se lleva muy bien. Hay gente que hace química. Pero yo particularmente, mire, yo no apuesto que eso sea una relación y yo no creo. Y doy así, pongo el ojo que ahí no hay ninguna relación. Soraya le pone la X a María Fernanda. ¿Usted es víbora? Oiga, yo le pongo un visto porque tiene un cuerpazo. Paquetazo. Tiene un cuerpazo. O sea, si ella está saliendo con ese chico, está comiendo bien. Me gusta. El chico está guapísimo. Y ella es guapísima. Es que es modelo. Es modelo. El chico es modelo. Está muy chévere. Ha salido en unos videos musicales de distintos artistas. Ah, qué bueno. Entonces quiere decir que tiene talento. Estaba en el video de Ayanares y en el video de Michelle Cordero. Que incluso por ahí es que se piteaban por quien sacaba primero el video oficial con el modelo. Pero ahí está. Mire, víbora. A usted que le encantan los sixpacks. A mí me parece que tiene unos cuadritos espectaculares. Y yo ya me imagino ya disfrutando de todos esos cuadritos. Si es cierto que tienen una relación. En todo caso, yo le deseo bendiciones. Oiga, crea un poquito. Yo sí le creo. No, yo no creo. Yo no creo. Bueno, aquí es por la razón si es o no es la relación. Mauricio está analizando muy minuciosamente el video de Chris.Tom. Ya hasta le mandó un DM. Hicieron un match. Yo tengo muchas cosas que decir. A ver, la niña. Y es que por ahí en mis fuentes me enteré que esta mojigata ha estado llamando a todas, a todas las redes para que bajen el video. ¿Qué? Así es como lo estás escuchando. Pero yo no sé qué te crees, te gusta dar, pero no recibir. Es que así es que eres tú, mojigata. Pero ¿sabes qué, cariño? ¿Sabes qué? No eres la primera dama como para que la gente te haga caso. No, estás en la boca de todos. Se te cayó la máscara, mojigatita. Ajá. Y por cierto, si quieres que mejor vaya a ponerle ya en ese segmento que ahora tiene de 15 minutos, que no le ha salido nada bien con Heredia. Hoy revelo el rating más adelante. Se van a la página. Tengo las cintas reales. ¿Quién ganó esta mañana? Se lo digo. Ahora sí, Mauricio. Espérate, Santiago. Y por ahí también me dijeron otro por ahí. Ah, que al chico como que se le va por ahí. Los frenos. Los frenitos se le van. A ver, ¿cuí? Ahí tienes punto a favor, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Ya tienes chance, querido. Tienes chance. ¿Sí sabes cómo estás haciendo el programa? A ver, al chico es Mr. United Continental Ecuador 2020, Mr. America Continental 2019, Mr. Fashion Ecuador 2018 y Mr. Ecuador USA 2020. Es un Mr. de belleza. A ver, en lo personal no creo que tenga algo con Maffer porque Maffer es una mujer joven, una mujer guapa, que se relaciona con muchos modelos. Y no es el primer modelo que aparece en un video con ella. Resulta que ahora se lo chantan de marido, pero no. No, en lo personal no creo porque yo también escuché algo, pero me lo voy a reservar. Nada malo, ¿ah? No hay nada malo en lo que escuché. Pero no creo que el caballero tenga interés por Maffer Peres. ¿No? Hasta ahí voy a decir. Ahora, según lo que cuenta Leonela, en la parte que dice que ella llamó efectivamente para que lo bajen de páginas de frándula, yo creo que si lo hace es porque algo teme. Claro, algo hay. Algo teme y algo hay. Porque si fuese, como dice Leonela, que le han dicho que podría ser una amiga más, no tuviese ese miedo en pedir que le bajen. Algo pasa allí. Ahora, que la Pérez come bien, come bien y eso siempre lo hemos sabido. Que si va a durar o no va a durar, yo creo que más bien es un vacile. El chico saca su partido, saca su parte, porque en este caso se vuelve conocido, estamos hablando de él, por María Fernanda Pérez. Porque, anterior a esto, nadie lo conocía, si sea Mr. Pollo, Mr. El Chancho, lo que sea, nadie lo conocía. Ahora, por la Pérez, es que se lo conoce. Por lo menos tiene su cuartito de hora. Yo lo que creo más bien es que la Pérez está temerosa porque recién salió de uno y le van a decir, sales de Guatemala, guate peor y va a quedar como media grillita. Que no creo que sea el caso. Pero, el que nada debe, nada teme. Y si hizo eso, específicamente en llamar a Full Barándula, en chillar con Vito para que le baje la publicación, es por algo. O sea, seguramente debe ser porque no quiere dar de qué hablar por ese lado, por el joven en cuestión, porque no quiere que la vinculen con un chico con el que jamás se fijaría en ella, asumo yo. O, a lo mejor, como ella expuso su relación anterior y digamos que no le fue bien, ella quiere guardarse esta relación. También podría ser el caso. En todo caso, a mí me gusta la pareja. O simplemente es que no le gusta que se exponga a una relación que no existe. Claro. Aunque yo me acuerdo que cuando fue el anterior noviazgo, aquí también lo dimos en primicia y revelamos así mismo, videítos, fotos, que dijimos que era el hacendado de Santo Domingo y demás. Al poco tiempo lo confirmó. Aquí la tiramos al agua. Ojalá que eso también sea el caso. Vamos ahora con qué, lo que se quedó pendiente el fin de semana, Johnny Leg.